El deterioro ambiental afecta nuestro estilo de vida en muchos ámbitos. En esta ocasión conoceremos la forma en la que el aumento de la contaminación puede alterar nuestra salud visual. La contaminación afecta gracias a los rayos ultravioleta. ¿Qué son los rayos ultravioleta? Estos rayos vienen producidos por el sol. Al combinarse con la capa de ozono, estas entran directamente al planeta Tierra, normal, común y corriente, y todo lo que tenga tejido humano como son la piel y los ojos pueden producir muchas enfermedades. Estos rayos son muy nocivos para la salud ya que estos producen muchas enfermedades como el cáncer de piel, la catarata y las degeneraciones maculares. Las más típicas es la catarata. Mientras vaya pasando más el tiempo y vaya habiendo más rayos ultravioleta, pueden producir degeneraciones maculares, queratoconos, que es la rasquiña por la exposición mucho al sol, resequedad ocular, está la famosa desprendimiento de retina, que también puede causar demasiada exposición al sol. Para prevenir estas dolencias oculares provocadas por altos niveles de contaminación, hay recomendaciones a seguir para el cuidado de nuestros ojos. Primero, es que aunque así no esté haciendo sol, aunque estén las nubes opacas, en cualquier momento hay que utilizar estas gafas con filtro ultravioleta. Y lo segundo, tener cuidado con comprar gafas de calle. Estas gafas generalmente cuestan 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Estas gafas, estas dichosas gafas que vemos, que vemos los niños utilizando este tipo de gafas, lo que puede generarle es aumentarle la salida de las cataratas, aumentarle la rasquiña ocular y lo más típico, quemarle los ojos. Generalmente tienes que hacer un sitio oficial o una óptica, comprar unas gafas certificadas con V mínimo, V200 o V300, y utilizarlas o la típica, las gafas Transition. Como ya vimos, una higiene adecuada y el uso de lentes protectores ayudarán a lograr la conservación de su salud visual.